Las cámaras de seguridad del distrito del Tambo captaron a tres sujetos armando una pipa para drogar. El hecho se produjo al promediar las 20 horas con 15 minutos en el parque Millotingo, hasta donde llegaron los serenos encontrando a estos jóvenes que tenían en su poder dos pipas y un sobre con marihuana. De otro lado, en las intersecciones de la avenida Huancabelica y el girón Pedro Galvez, cerca del mediodía, una mujer quien conducía una moto lineal había quedado herida tras haber sido impactada por un camión. Al llegar los agentes de serenazgo de El Tambo, encontraron a Rosa Velázquez Soto, de 27 años, tendida en el suelo o en posición de cúbito ventral. Ella se quejaba de intensos dolores en diferentes partes del cuerpo, por lo que tuvieron que trasladarla a una clínica local. Transeúntes manifestaron que ella había sido impactada por un camión de carga, placa BW4K799. También dijeron que el conductor del camión se habría negado a identificarse y escapó del lugar.